los sueños han sido un gran misterio desde siglos atrás incluso la ciencia ha metido las manos para tratar de estudiarlos para conocer porque los tenemos o incluso si llegan a tener un significado desde sueños tranquilos episodios donde hacemos cosas cotidianas como ir a la escuela ver a nuestros amigos hasta las pesadillas esas que te hacen despertar sudando agradeciendo que solamente fue un mal sueño y después en lo más oscuro están los sueños colectivos pero hoy te voy a hablar específicamente de uno que pocas personas han experimentado pero eso no quita lo terrorífico y perturbador que estos llegan a ser incluso hoy en pleno 2021 fecha la cual se grabó este video te sigue hablando de ellos los backrooms o los cuartos de atrás son esos sueños en los cuales no es fácil llegar las personas que han soñado estar ahí afirman que no saben cómo llegaron solamente aparecen en la habitación húmeda e iluminada por lámparas fluorescentes las demás habitaciones son completamente iguales algunas personas aseguran verse a sí mismas como si en un videojuego se tratase algunas dicen que no ven habitaciones sino pasillos infinitos y algunos son con puertas las personas que han soñado con los backrooms llegan a una desesperación pues no pueden llegar a ningún lado algunos dicen que buscan una puerta de salida o algún escondite secreto el cual sea como una especie de meta en el sueño el problema llega cuando aseguran que algo los persigue no saben con claridad que es pero su cuerpo les da una señal de advertencia diciéndoles que corren lo más rápido posible y que tienen que salir ya algunos dicen que las luces se apagan detrás de ellos otros solamente corren pero de todas formas ser perseguidos que es algo que asusta y más si no sabes lo que es muchas teorías han surgido acerca de estos extraños cuartos desde que se puede salir por una pared como si una falla en un videojuego se tratase otros dicen que es una falla en la matrix otros dicen que es una especie de gulag o un castigo divino este tipo de teorías abundan en internet puedes ir tú mismo y teclear los backrooms en tu navegador de conveniencia dime alguna vez has soñado con los famosos backrooms o los cuartos de atrás si has soñado con ellos escríbeme en los comentarios o puedes ir a mi página de Facebook y ahí te estaré leyendo espero que el video te haya gustado te suscribas actives la campana para más videos de terror y no olvides sonreír y recuerda te veo en el infierno ¡Gracias!